Ha sido bien difícil amarte. Eres como una montaña. Una montaña difícil de escalar. Y siempre que estoy a punto de llegar a la cima, resulta que no. Que no llego, que no te alcanzo, que no quieres que por fin te conquiste. Muy bien. Pues allá tú. Porque yo estoy considerando mi salida. Ni bien reúna mi capital, me marcho. Así que vete buscando otro abogado. Muy bien. Pues termina de irte. Anda, abandona el barco como la rata que eres. Siempre has sido un cobarde. Ya no necesito tus servicios. ¡Vete! Soy humano, soy hombre, no soy de hierro. Me cansé de ser el monigote que echabas y que recogías cuando se te diera la gana. Y sí, sí quería dejar de amarte. Quería renunciar a ti y a todo esto. Y lo reconozco. Busqué otra mujer, sí. Y la regué. Pero nunca dejé de amarte. Y aquí estoy. Listo para que hagas lo que quieras conmigo. ¿Se puede saber qué rayos te traes con mi mujer? ¿Con tu mujer? Ajá. Eva ya no es tu mujer, idiota. Hace años que se divorció de ti. ¿No lo has entendido? Sí, pero eso no te da derecho a fregarla. ¿Crees que no sé que tienes otra vieja? A Eva la respetas. Tú que me hablas de respeto, ¿eh? Tú que le pintaste el cuerno no sé cuántas veces. Tú que te acostaste con su sobrina. Que te casaste con su comadre. ¿Qué? ¿Me hablas de respeto? No me vas a reír, payaso. Ah, payaso. A ver si esto te da risa. Ah, bueno, yo solo vine a pedirle perdón, Eva. Perdóneme por ocultar esa carta. Tenía la esperanza de ser su rival y ganarle. Yo no te tengo rencor. Y por supuesto no soy tu rival. Y piénselo bien. Porque hombres como Pablo, no hay tantos. Por favor, créenos. No somos capaces de matar ni a una mosca, ni mucho menos al choricero, ese naco. No nos interesa. No somos asesinos. Estoy arrodillándome de cansancio de suplicarte tantito cariño. No, no te acuerdas de mí. Papá, estoy en la delegación. Pelé con Montes y nos detuvieron a los dos. O sea, otra vez volviste a meterte en un problema con Montes. Mira, ya no quiero seguir de peleito contigo, pero ¿qué es lo que te está pasando? Bueno, ya no estoy para regaños. Puedes venir por mí, sí o no. ¿Sabes? Sí, sí puedo. Sí puedo, pero en esta ocasión no se me da la gana. No quiero decidir que crezcas. Papá, por favor. Sí, ya sabes que a mí me parece bien que pases una mala noche por andar de buscapleitos y por inmaduro. Espero que ya madures. Pablo, Pablo Contreras. No pasó. No pasó nada. ¿Y usted? ¿Qué pasó con Eva? ¿Yo con Eva? ¿Lo mismo que usted? Nada. En vista de que sufrimos el mismo despecho, ¿no cree que deberíamos comenzar a tutearnos? ¿Qué te parece? Ana. Rinaldo. Mucho gusto. Quiero decirte que Jota gota y ya sabe cómo encontrar a Alberto. Muy bien, muy bien. Tu mamá ya lo reconoció. Según ella, estaba en el tráiler que los envistió una y otra vez hasta Salos Volcar. ¿Pero cuál es su conexión con los Monteverde? ¿Cómo se conocieron? Suponemos que fue a través de Marlene Palacios. Nosotros hemos visto a Cinta Monteverde ir a la casa de Marlene en varias oportunidades. Además, Florentino y Mechor Ortega son excompañeros de Andrés Palacios de prisión. El Alberto Silva, este, el abogado de la Marlene Palacios, está metido ahí con los capos del norte, vinculado en todo eso del lavado del dinero. Está cañón ese güey. ¿Eso era lo que querías que investigara o otra cosa, Evita? No, con eso es suficiente. Yo con estos datos voy con el pendiente y él va a saber qué hacer con esto. Chido, chido, chido. Jamás creí que abandonaría esta casa. Marlene, apúrate y es hora. Licenciado, qué gusto verlo. ¿Qué pasa? Va a tener que acompañarnos. ¿Por qué? ¿A dónde? El jefe del departamento de narcóticos y el FBI tienen algunas preguntitas para hacerle. Listo. Así que ahora ya pueden entregarle la llave. Si usted es tan amable, le entrega el cheque. Gracias. Gracias. Perfecto. Mi amor. ¿La llave, sí? Ahora vuelvo. Dale, muy bien, Montes, muy bien. Así me gustan los muchachos, que paguen y que cumplan sus palabras. Muy bien. Bien. Lástima que me fallaste, güey. Porque tu empresa era muy útil en su momento. No, no, un momento, un momento. Yo no le fallé. Mi mujer le falló. Pero, ¿qué mujer? ¿Qué te fuiste a encontrar, compadre? Una vieja loca. Más peligrosa que una coral. Hazme caso. Córrele ahorita que puedes. Bienvenida. Bienvenida. Pásale, pásale. Gracias. Hola. Hola, buenas. Mucho gusto. ¿Cómo estás, señor? Gracias. Señora Eva. ¿Sí? Hay que ir las llaves de su casa y los títulos. Con permiso. Gracias. ¿Qué demonios significa esto? Pues esto significa que volví. Te lo dije y lo cumplí, comadrita. Mi casa volvía a ser mía. Ya, pues, Eva y yo ya no vamos a regresar, pero tú y yo podemos ser amigos. ¿Aceptas? ¡Llegamos a tiempo! ¡Bien! ¡Chau de España! ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago aquí? Lo mismo que están haciendo todos aquí, celebrando. Celebrando el éxito de nuestra amiga Eva. Y también, por supuesto, celebrando tu derrota, mi amor. No, ya, la última es el oficero, pero me... ¡Sí, sí! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita! ¡Ey! Los dos nos enamoramos. Armando, tú y yo somos tal para cual. ¿Cómo puedes ayudar? Ya, 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 párale, párale, párale. No me hables de amor. ¿De qué me estás hablando, eh? Lo reconozco. Lo pasamos bien. Tuvimos buen sexo. Pero hasta ahí. Enamorarme de ti, jamás. Solamente me enamoré de Eva y eso tú lo sabes. Bueno, mandaste a tu asesina, maldita. Pero me salvé. Ahora escúchame bien. Ya le mandé una carta con mi declaración jurada a la policía. Con instrucciones de abrirlas y me llego a morir. Así que ya lo sabes. No te conviene fregarme, malnacida. Porque si yo me muero, tú te pudres en la cárcel. ¿Esta carta? ¿Esta carta es para ser abierta en el caso de que muera de manera violenta o sospechosa? Eso nunca. Si nos declaramos en bancarrota, Eva va a hacer con Monzol lo mismo que hizo con mi casa y no me da la gana que se quede con Monzol. Perfecto. Bien. Entonces dime, ¿cómo vas a hacer para evitarlo? Armando, pero es que eres imbécil. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué le quieres entregar Monzol tal y como le entregaste en mi casa? Escúchame bien. Porque voy a ser bien sincero contigo. Voy a dedicar lo que me quede de vida a devolverle a Eva todo lo que perdió por mi culpa. Y tú, cariño, te vas a quedar sin nada. ¿Pero Eva quién? A tu hijo. Estoy embarazada. Sí, sí, sí. ¿Cela? Sí, te lo juro. ¿Estás embarazada? Mi amor, ¿por qué no me digas chupiría? Te amo. Te amo, mi amor. Si tú te atreves a hacer eso, primero te amo. Eres increíble, Marlene. ¿En serio traes un arma en el bolso? Nunca dejas de sorprenderme. Te vas a morir. No te voy a dejar que le des nada más a esa infeliz. Dispara entonces. Dispara, pues. Ven, dispara. Mátame. Estoy hablando en serio, Armando. No te lo voy a permitir. Te mato. Entonces, mátame. Mátame, Marlene. Porque, francamente, ya me cansé de ti. Solo eres una maldita perra asesina de porquería. Y ya estoy harto de ti. Ven, ven. Vamos. Dispara. ¡Mátame! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Suéltame! No, no puedo. Vas a ser abuelo. ¿Sí? ¿Voy a ser abuelo? ¡Sí! ¿En serio? ¡Ay, qué duero! ¡Ay, mi hijo! Estoy feliz. Y tú no esperaste nada, ¿eh? Armando, ¿qué haces aquí? ¿Y mi amor? Celeste es el original. Ten mucho cuidado con lo que dices. Si hablas, caemos todos. Y te esperan muchos años de cárcel. Muchos. A mí no me pueden probar nada. Yo nunca me ensucí las manos. Claro que pueden. La loca de tu mujer te ha embarrado en todos sus crímenes. Y ya tiene como cinco o seis cadáveres en su haber. Mira, Armando. Marlene es letal. Y se le ha zafado un tornillo. Ya no la detiene nadie. Mi hermano te hizo una pregunta. ¿Qué es lo que piensas hacer con todo ese dinero? No tengo por qué dar explicaciones. Y les juro que si no se marchan, voy a comenzar a gritar. Cállate. Cállate, infeliz. Tú no vas a gritar. Te quedas bien calladito si no te mueres aquí mismo. ¿El Sardines? ¿Por qué me suena ese nombre? Pues, la esposa del contador. Y una de las últimas secretarias va a tomarla en Palacios de Monzol. ¿El contador? Claro. Javier Ardínez. Claro. El pusilánime ese que negó que hubiera citado a Eva la noche el asesinato de Sofía Soler y a ella ya la interrogaron. Está desaparecida. No vamos con ella. El Teniente Fajardo me estaba haciendo una consulta legal respecto de la carta. Y yo le respondí que no comete ningún delito abriéndola. La carta no está notariada. Jefe, la carta está relacionada con los hermanos Palacios. Y teniendo en cuenta que la redactora está desaparecida, ¿usted no cree que eso es suficiente? La ciudadana que la escribió probablemente está en peligro de muerte. Mátala, ¿qué esperas? No se me pega la gana, mátala tú. Mátala y terminamos con esto de una buena vez. Aunque no creas, a mí no me gusta la sangre. No seas ridículo, Andy, ¿desde cuándo? Desde que mataste la empleada esa de Monzol en mi casa que llenaste de sangre. Así que tú a tus enemigos y a mí déjame en paz. Yo soy tu hermana mayor y tú vas a hacer lo que yo te digo. Ay, por favor, no seas ridícula. Y tantas ganas tienes de matarla. Ay, ándale, mátala tú. ¿Es imposible que seas tan inútil que tan difícil es hacer esto? Bueno, pues ya tienen el plan. No quiero que me falle. No vamos a fallarte. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo que qué? Voy a estar en un lugar público en donde haya testigos que me vean. Y tú hazme el favor de no meterte en las porquerías que acostumbras porque mañana no te necesito volando. Al contrario, con los pies bien puestos en la tierra. ¿Me entendiste? Te entendí perfectamente bien, pero parece que la que no entiende eres tú. Nos está siguiendo la policía, hermanita. Si vamos a lugares públicos, nos pueden agarrar y yo no quiero regresar al bote. Nunca más. Si lo hacemos bien, no nos atrapan. Mira, ¿quién viene acá? ¡Ay, Evita! Mira, hermosa como siempre. Maravillosa, espléndida. Ay, don Martín. Nos vamos a tomar una copa, ¿eh? Vámonos. ¿Cómo? Sí, primero para celebrar y que estemos a tono. ¿Y tú qué haces aquí? Vamos. Yo me quedo aquí para que vayas y tengas por este, ¿va? ¡Ey, ey! ¡Ey, Evita! Suelta ese dinero ahora mismo. Tenemos demasiada información, todo pasó demasiado rápido. Todavía no terminamos de entender la sucesión de los hechos. Exacto. Pero ¿sabes qué? Esto ya se acabó. ¡Qué bueno! ¡Dispárame! ¡Ándale! ¡Dispárame! A ver si te atreves. ¿Eh? A ver qué les vas a decir cuando aparezca mi cadáver. ¡Dispárame! ¡Ándale, cobarde! ¡Dispara! ¡Dispara! Seguramente entró a revisar y se encontró con Rebeca. ¿Entonces está herido por mi culpa? ¿Qué fue de tu alma y la mía tantos besos y se reconocen ¡Selicante!